Llegó la mejor TV Box del 2022, con todas las conexiones y super fluida. Hoy veremos por qué lo es. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Soy tu amigo, el ingeniero electrónico Javier Guerrero, y hoy les traigo la TV Box más completa y premium a la fecha. El poderoso dispositivo de O-Matics, la Box R4K Plus, que es la TV Box de más alto rendimiento de esta gama, y que ha sido lanzada justo antes de terminar este 2022. Pero Javi, tú dijiste que la Mikul KM2 Plus es la mejor TV Box de este 2022. ¿Lo dije? En estos momentos para mí, la KM2 Plus es la mejor TV Box gama media que hay, la que yo compraría y la que yo recomendaría a ojos cerrados. Sí, sí lo dije. Pero también dije esto. Para mí hubiera sido la reina de la gama media si hubiera tenido 4 GB de RAM. Pero no te equivoques porque 2 GB tampoco es malo. Entonces, ¿qué convierte a la O-Matics Box R4K Plus en la mejor TV Box de este 2022? Pues que es la primera TV Box completamente certificada, con 4 GB de RAM. Su único rival actual es la Nokia Streaming Box 8010, que no es mejor como dicen por ahí, ya que son iguales porque tienen exactamente el mismo hardware. Vamos a su unboxing. La caja de la O-Matics Box R es más grande que otras cajas. Muestra su producto estrella en la portada y en los laterales están sus características en un lado y sus funciones y compatibilidad en el otro. Esta es la TV Box más completa y premium de O-Matics y en el interior encontramos un pequeño manual de instrucciones, la TV Box R4K Plus. Y más adentro encontramos un cable HDMI de 1 metro, un control remoto que sigue la línea del mando G10 de Google, que es el control remoto de referencia para Google TV y que está siendo adaptado por la mayoría de TV Box certificadas. También encontramos un adaptador de voltaje de 12 voltios y 1.5 amperios y un par de pilas AAA para el control remoto. La Box R4K Plus viene protegida en su bolsita antirrayones y tengo que admitir que es muy pro y sus acabados son muy exclusivos. Está construida en plástico de buena calidad con la mitad superior en aluminio y con los filos muy brillantes. Además, algo que salta a la vista es su tamaño, ya que es visiblemente más grande y ancha que cualquier otra TV Box. Por ejemplo, si la comparan con la Mikul KM2 Plus, pueden ver la importante diferencia en tamaño. Incluso es más grande que la mismísima NVIDIA Shield Pro. En un lado integra un puerto USB 2.0, un puerto USB 3.0 y un orificio para el reset manual. En la parte posterior integra la entrada de voltaje de 12 voltios, un puerto Ethernet Gigabit, una salida HDMI 2.1, una salida de video analógico, una salida óptica de audio y una entrada USB tipo C solo para salida de corriente y no de datos. Mientras que por la parte inferior tiene cuatro patitas de goma para no deslizarse en una mesa y este curioso puerto USB tipo C que presumo tendrá algún uso futuro. Esta Box R de Omatics es ideal para mi nuevo proyector DLP, ex Jimmy Horizon H3 para hacer brillar sus potentes 2200 Lumen Sansi. Y muy pronto lo analizaré en mi canal. Esta TV Box se puede convertir en su pareja perfecta. La nueva Box R 4K Plus de Omatics se pone por encima de la gama media a una nueva gama que llamaré gama media alta y es actualmente la TV Box certificada de mejor rendimiento del mercado solo por debajo del NVIDIA Shield Pro. La Omatics Box R completa todo lo que se le puede pedir en hardware y certificación a una TV Box, pero lograr eso no es barato ya que cuesta 150 dólares. Y aunque a muchos no les guste su precio, claramente está dirigida para quienes valoren la calidad, el soporte, la exclusividad y estas especificaciones. Integra el mejor procesador gama media LS905X4, integra la GPU Mali-G31 MP2 de dos núcleos, integra 4 GB de memoria RAM DDR4, integra 32 GB de almacenamiento interno, integra Android TV versión 11, está completamente certificada por Google, Netflix 4K y Dolby, integra Wi-Fi 6 doble banda y Bluetooth versión 5.0, tiene salida HDMI 2.1 y soporta 4K a 60 FPS, tiene puerto Ethernet a 1 GB por segundo, tiene una salida de audio óptico digital, tiene dos puertos USB, uno 2.0 y el otro 3.0, soporta el códec AB1 para video 4K en alta calidad, soporta los formatos Dolby Vision y Dolby Atmos, y es partner oficial de las principales industrias tecnológicas por lo que el soporte es bueno. Por donde la mires, la Box R de Omatics es una TV Box de gran calidad y buenos acabados, pero veamos cómo es por dentro para conocer un poco más la calidad de su construcción. La empresa que le construye la TV Box a Omatics es Say Robotics, y es la misma que construye las TV Box de Nokia, he ahí por qué tienen el mismo hardware, pero claro que el diseño exterior del dispositivo depende de cada marca. Y esta es la tarjeta integrada de la Omatics Box S4K Plus, la cual se ve muy bien construida, y además tiene una tarjeta más pequeña que como vemos aquí, controla la iluminación del encendido con esta barra de 18 mini LEDs y su propio chip controlador de luz. Para sacar la tarjeta, primero hay que desconectar las dos antenas del Wi-Fi 6, y ahora sí, ya puedo analizar con más detalle esta excelente tarjeta. Dentro de la caja están adheridas las dos antenas Wi-Fi doble banda, y este gran disipador que hace contacto físico con la caja metálica que protege y blinda el procesador. En la tarjeta podemos apreciar todos sus puertos, y esta tapa que pensé que era parte de la caja antiblindaje, pero es otro disipador que refrigera directamente a los chips RAM. No me queda duda de la calidad de este dispositivo, por eso a partir del próximo año 2023, si quieres una TV Box decente, esta debe tener el chip S905X4, ya que este procesador se ha convertido en el referente de las mejores TV Box certificadas, y todas las marcas se están migrando a usarlo. Las TV Box de Mikul, Nokia, Fomatics, etc., que ya integran este procesador, serán las más potentes el próximo año, hasta que algún día una marca decida pasar al próximo nivel, que es el procesador Anlogic S922X, un procesador con 6 núcleos, más potente y que integra una nueva GPU. Aunque ya hay TV Box que usan este procesador como la Belling GT King, pero no es certificada, aún así dentro de los dispositivos TV Box es la más potente, sin considerar a la Nvidia Shield Pro, claro. Ahora que ya revisé su hardware, vayamos a probarla, pero antes un mensaje muy importante. Recuerda que en diciembre estoy sorteando una poderosa cámara de seguridad Smart con resolución 2K, para que dejes tu casa bien monitoreada si sales de vacaciones. El único requisito para participar está en su review, así que ve a mirarlo porque está muy divertido. Te lo dejo arriba en las sugerencias, en la descripción del video y en este código QR. La instalación de la HOMATICS Box R es tan sencilla como enchufar el cable de su adaptador y luego de encenderla observarán que su barra frontal cambia de color rojo a color verde. Y luego de esto empezará a cargar su animación y también su sistema operativo Android TV. Luego hay que emparejar el mando por Bluetooth, escoger un idioma y conectarte a una red Wi-Fi. Y desde su primer encendido, HOMATICS me sorprende gratamente con una actualización de casi 900 MB, lo que habla muy bien de su soporte. Luego de aceptar las condiciones de Android TV y seguir al asistente de instalación, ya estaremos navegando en la interfase de Android TV 11, la cual está perfectamente optimizada y es muy veloz. Incluso nos advierte de una actualización para el control remoto que voy a ejecutar. Esto es genial y no ocurre en la mayoría de TV Box. Si hacemos un breve paseo por el menú de configuración, encontraremos una opción adicional para configurar botones remotos. O sea, para controlar algunas funciones de tu televisor con el mismo control remoto. Mientras que en Preferencias del dispositivo, encontramos las opciones clásicas de Android TV a las que ya estamos acostumbrados. Excepto por este icono de un cohete que HOMATICS ha agregado para asignar a la apertura rápida de una aplicación que elijamos en esta lista. En la información del dispositivo podemos confirmar el modelo de la TV Box, la versión de Android TV 11 que integra, los parches recién actualizados, etc. Además con Android TV 11 certificado tendrá la Play Store oficial con todo su catálogo de aplicaciones. Y esta voz R4K Plus las descarga fácil y rápido como lo están viendo. Ahora revisaré su velocidad de conexión a internet y para eso primero le haré una prueba con mi red Wi-Fi. Yo tengo un plan contratado de internet de 70 MB simétricos y observen que la HOMATICS Box R me entrega toda mi velocidad contratada. Incluso un poco más debido a la hora del día, ya que ahorita no hay mucho tráfico de red. Si ingreso a mi configuración de red, verás que mi red Ethernet está desconectada. Así que le conectaré un cable de red a la HOMATICS para probar su puerto Ethernet. Y ahora como ven, automáticamente la Box R detecta el cable de red y la conexión. Así que volveré a hacerle una nueva medición de velocidad de conexión. Y aunque no tengo una alta velocidad en gigabits, esta TV Box me vuelve a dar mi máxima velocidad contratada. Y esta velocidad es suficiente para todo lo que necesitas hacer con una TV Box. Y es por eso que considero que un puerto Ethernet Gigabit en una TV Box no es crucial. Si bien la HOMATICS integra Wi-Fi 6, observa que mi red solo transmite Wi-Fi 5 como máximo. Por lo que aún no puedo aprovechar esta característica de la Box R. Pero eso pronto va a cambiar con mi nuevo router Xiaomi AX3000 con sistema mesh para actualizar mi casa a Wi-Fi 6 doble banda. Y que pronto le haré una review en este canal. Yo cuento con las 4 plataformas de streaming más populares del mundo. Y todas ellas las he contratado en Guts Go. Que puedes visitar desde el link de la descripción del video o desde el código QR que está en la pantalla. Y las contrato aquí porque solo necesito una pantalla. Y así me sale mucho más barato contratar a todas las plataformas juntas. Como ven, Netflix funciona perfectamente bien y en perfecto 4K. En todos los meses que lo vengo usando no he tenido el bendito problema de la geolocalización o la prohibición de compartir las cuentas. Porque las cuentas que vende Guts Go son de regiones donde no aplica esta restricción. Por eso por poco más de 3 dólares tengo acceso a un perfil de Netflix 4K y un perfil es suficiente para mí. Todas las plataformas de streaming que compre en Guts Go por 2 o 3 dólares funcionan de lujo en la Homatix Box R. Ya que una gran ventaja de su procesador S905X4 es que soporte el nuevo códec de video AB1. Que se está convirtiendo en el estándar para transmitir contenido de alta calidad en la mayoría de las plataformas de streaming. El códec AB1 es un algoritmo de codificación y compresión de video 4K. Es un 30% más eficiente que sus antecesores y se convertirá en el códec para el streaming del futuro. Por eso debes asegurarte que tu dispositivo lo soporte. De igual forma en HBO Max, Prime Video y Disney Plus que compre en Guts Go por unos 2 dólares y medio. Puedo acceder legalmente y navegar en todo el contenido de estas plataformas y que como han visto todas funcionan perfecto. Y en toda su calidad esperada porque estas son cuentas premium. Pero vuelvo a repetir, por su precio le conviene más a las personas que necesitan solo un perfil y no toda la cuenta completa. Ojo, ya hice un video explicando Guts Go a detalle en mi canal. Cómo acceder, contratar y pagar con éxito en la plataforma. Y si no lo has visto, te lo dejo arriba en las tarjetas. Como es certificada, soporta comandos de voz con el asistente de Google. Abrir el video del proyector Mikul Kp1 en el canal de Javier Guerrero. Busque el video preciso y facilite no tener que escribir tanto texto. Abrir canción Esclavo y Amo de Charmisa. Recuerda que el asistente de voz funciona con inteligencia artificial y es una función nativa de Android TV. Por lo que no es muy precisa en dispositivos no certificados por Google. Otra función nativa de Android TV es la duplicación de pantalla usando el Chromecast integrado. Y la Homematic Box R también lo puede realizar muy fácil y eficientemente usando el app Google Home. No solo puedes transmitir el contenido de tu celular, sino también desde cualquier computadora enviando desde una pestaña del Chrome. Y me ha dejado gratamente sorprendido que la Box R haya optimizado esta función, porque la velocidad de transmisión es prácticamente en tiempo real. Si no, compara el mínimo retraso que hay. Usaré esta barra de sonido bestizán que revisé en un video anterior y que genera unos 80 watts de potencia para probar su puerto óptico de audio digital. Solo hay que conectarle un cable óptico con conexión TOS Link y listo. Puerto óptico probado y funcionando muy bien. Para probar la conexión Bluetooth usaré mi altavoz Tronsmart T7 que es muy bonito. Pero para hacerlo en estéreo usaré dos T7 emparejados y muy pronto les haré su review. En la configuración Bluetooth debemos ir a agregar accesorio y rápidamente lo buscará, lo vinculará y lo sincronizará. Y ya estará conectado como aparece en esta lista. O también para más potencia de sonido usaré mi altavoz Bang que suena mucho más fuerte. Y también lo vincularé por Bluetooth. Recuerda que puedes emparejar hasta 16 dispositivos, pero el audio solo lo podrás oír en uno de ellos. A no ser que tengan función de emparejamiento como lo tienen los Tronsmart. Y si te gusta jugar no tendrás ningún problema al correr los juegos que hay en el catálogo de Android porque podrá con todos ellos y los gráficos no te decepcionarán. Incluso podrás usar otros emuladores de consolas ya que la TV-Bot de HOMATICS tiene el hardware suficiente para correrlos con fluidez. Solo necesitas un mando Bluetooth y listo. Una prueba más exigente se la haré pasándole el test de rendimiento a Antutu en su versión 9. Con este test se prueban varios aspectos internos del dispositivo como el rendimiento en juego 3D, desempeño del procesador, desempeño de las memorias, decodificación de video 4K, operación multitarea, etc. Es probable que en otros test los resultados varíen y esto se debe a la versión de Antutu que hayan usado. Yo uso la versión 9 porque es una de las últimas versiones y es de las más estables. Una ventaja muy importante de la Vox R de HOMATICS es que es construida por Say Robotics y esta empresa china es partner oficial de muchas empresas de tecnología que requieren certificación como Netflix, Android TV, Dolby, Widevine, DTS, etc. Y esto garantiza el soporte de actualización de sus funciones. Si entiendes esto entonces se justifica un poco su precio ya que como sabemos obtener las certificaciones y licencias no es gratuito. Ya está por concluir el test de Antutu y este nos da 115 mil puntos para la OMATICS BOX R4K Plus. Y esta es una muy buena puntuación considerando que la KM2 Plus obtiene cerca los 100 mil puntos. La Vox R de HOMATICS maneja muy bien el calentamiento y como ven la temperatura se estabilizó en casi 41 grados como máximo por fuera. Por lo que presumo que en su interior debe estar en menos de 50 grados y eso está muy bien para este pequeño dispositivo. Tenemos una nueva reina TV Box en la gama media alta y aunque a muchos su precio no les gustará es como siempre les digo a los más exigentes. Si exiges más recursos pues así como exiges te costará mi brother. Si quieres más barato sin comprometer mucho la calidad está la Mikul KM2 Plus que cuesta unos 80 dólares y con mi cupón baja 70. Al menos hasta que este dispositivo baje un poco ya que creo que su precio no debería superar los 120 o 130 dólares. La OMATICS Box R4K Plus tiene dos ventajas sobre la mayoría de TV Box actuales. 4 GB de RAM sobre Android TV certificado y soporte real de la licencia Dolby ya que Dolby Vision y Dolby Atmos funcionan perfectamente bien. He visto muchos Smart TV LG o Samsung de más de 500 dólares por ahí y estoy seguro que no les permite hacer todo lo que hace esta TV Box. Por eso es completamente recomendada para aquellos que la puedan pagar y quieran tener la mejor TV Box gama media alta actualmente. Gracias por llegar hasta el final del video. Ayúdame suscribiéndote a mi canal ya que es lo mejor que puedes hacer para motivarme a seguir subiendo más contenido como este. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!